Es una quinceañera, es un abogado, pero ahora es un bautizo, el bautizo de Ivana y Valentina, y con el supergrupo de lujo, el número uno, la concentración, que fiesta tan bonita, diviértanse de veras lo mismo, vamos adelante, hay muchas canciones solicitadas, trataremos de complacerles a todos ustedes, vamos a mover el bote, precisamente en eso estaba pensando en el éxito del momento, en el éxito del radio, se llama a mover el bote. Vamos a mover el bote, porque la pobre se atreva, vamos a mover el bote, porque la pobre se atreva, la pobre se atreva, vamos a mover el bote, porque la pobre se atreva, vamos a mover el bote, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!